Evidentemente la trata es otra manifestación más de violencias machistas y otro motivo más para que mañana 8 de marzo las mujeres paremos el mundo. Algunas preguntas que nos surgen con respecto a lo que acaba de comentar ahora. Después de escucharla sigo sin tener muy claro cuál es la estrategia exacta del gobierno, es decir, cuáles son los objetivos concretos del gobierno vasco en cuanto a esta materia. Sabíamos, y lo he comentado antes, que coordinan actuaciones con ONGs, también el trabajo y el compromiso y el buen hacer de estas organizaciones, pero nos gustaría conocer la estrategia del gobierno vasco, en qué se enmarcan esas actuaciones, y el plan del Departamento de Seguridad. También con respecto a esto, ¿qué rol ha jugado Macunde en la elaboración del plan contra la trata con fines de explotación sexual del Departamento de Seguridad? ¿Qué implicación y qué feedback puede haber entre ambas instituciones? ¿Qué recursos se está dedicando por parte del gobierno vasco para la trata? Y en concreto, ya que lo lidera usted, su departamento, ha llegado a mencionar un plan conjunto para el 2018. Nos gustaría conocerlo y también nos gustaría saber qué evaluación tuvo el plan anterior, si es que existe, o si ha habido una evaluación de ese plan. Pensando en la prevención y en la detención temprana, nos gustaría saber qué comunicación y qué coordinaciones hay con otras comunidades autónomas o países, considerando que las mujeres transitan por todo el Estado español, entrando desde otros países y también transitando hacia Francia o Gran Bretaña, qué comunicación hay con otras autonomías y con otros países. Luego, otra pregunta más que me surge es la mesa de trata de Euskadi, ¿con qué frecuencia se está reuniendo y cuándo ha sido la última vez que se ha reunido? Y de momento, de este riquez. Es que recasco, Barrio Jauna, sobre la hecha. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Y agradecer a la señora directora de Macún de sus explicaciones y nada más que entender que es un trabajo interesante, complicado, pero que instarles a que sigan por esta línea. Yo creo que esas cuestiones a las que usted se refería de formación y de resto de esfuerzos que se puede hacer desde un ámbito tan especializado como el suyo en relación con esta cuestión, siempre será bueno y les instamos a ello y, desde luego, les apoyamos en esa labor. Muchas gracias. Esquerri Casco, socialista en el DETIC, Romero Andería. Gracias, señora presidenta. Agradecer también la comparecencia y las explicaciones dadas por la directora de Macún, que complementan también algunas de las, sobre esta materia, de las especificadas por la consejera en su momento. Yo insistiré sobre todo en una de las cuestiones en las que podemos actuar más o colaborar, o que al menos a este grupo y a mí personalmente más me preocupa en lo que es el delito de la trata de blancas, de la trata de personas que son mujeres, mal llamada o trata de blancas, porque al final es un tema tan global y tan integral que es difícil en una comparecencia tratarlo por separado. Los datos, ahora he intentado actualizarlos, pero la trata de personas son más de 20 millones las afectadas en el mundo. Dos tercios, es verdad, como indicaban algunas de las que me han precedido en el uso de la palabra, son mujeres. También es cierto, ¿no? Y que el 79% de esas mujeres lo son para la explotación sexual. Y luego los números económicos, más de 35.000 millones de dólares y no están actualizados, ¿no? Me refiero a que todo lo que podamos hacer es verdad que tiene que estar pensado e integrado dentro de esos números globales y dentro de la persecución de esos delitos, porque si la violencia contra las mujeres es una de las expresiones más duras y más crueles de la desigualdad, efectivamente, ya se ha dicho que esta es otra, pero esta es además fruto y consecuencia del abuso que por parte de personas en concreto, en organizaciones criminales y de la no adecuada respuesta internacional, se hace de la pobreza y sobre todo de las mujeres que sufren la pobreza. Si al final los excluidos de los excluidos siempre son las mismas, ¿no? Entonces, ahí entendemos que ha planteado esta comparecencia de lo que el gobierno vasco y las instituciones vascas pueden hacer dentro de ese marco. A mí me resulta importante, porque es cierto que es un tema que nos puede afectar como territorio de tránsito, es cierto que nos afecta a otras zonas, pero es un asunto mucho más global. Y dentro de la persecución, por tanto, requiere de la colaboración, sobre todo policial y judicial, además de la prevención y de la formación a los cuerpos, además de la prevención y la formación en los países donde normalmente se busca a estas personas para traficar con ellas, es la persecución del delito y la protección de las víctimas que se necesitan para que se persiga ese delito y se castiguen los tribunales. En ese sentido, sí es lo que me interesa preguntar una de las cuestiones a la directora, si tiene conocimiento sobre si se mantienen o no los protocolos de colaboración con otras fuerzas policiales o instituciones judiciales para la protección, la protección inmediata de la persona que está identificada o bien denuncia que está siendo explotada por una organización de trata de mujeres. Yo lo digo porque ha mencionado además a las Oblatas, una gran asociación que además ha hecho un trabajo que muchas veces no han respondido las instituciones públicas y lo han hecho ellas en algunos momentos, identificando, antes de apoyar este, me parece una idea extraordinaria, lo venían haciendo, identificando a las víctimas, atendiéndolas e incluso me consta que protegiéndolas, hasta que puedan comparecer en los tribunales. Es fundamentalmente ese primer momento, es cierto que el planteamiento global de atención y de, en lo que puede corresponder a las instituciones vascas, está bien planteado, pero finalmente en una cuestión que tiene este carácter internacional y esta responsabilidad internacional también, pero sobre todo social y política de respuesta de la comunidad ante esta situación, pues ¿cómo se hace? Porque si no están las testigos y las que pueden dar fe en los procedimientos judiciales de que eso es así, difícilmente llegaremos a la organización que lo plantea y que abusa de ella a nivel internacional. No me preocupa exactamente si existen protocolos de la Archaña con otros cuerpos policiales o la propia Fiscalía, cuando la Archaña le pone conocimiento para, además de las Oblatas, que se proteja de esa víctima. Ya sé que hay trabajos, pero es que también el otro objetivo es el que me preocupa especialmente. Visto además lo que me comunican las personas y organizaciones que trabajan con ellas y que siempre me gusta acudir, porque obviamente saben muchísimo más que ello del tema. Muchas gracias. 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 哎obra. Bueno, bueno, no, bueno, nos han pasado en ginguruan, cetera. Y nos han pasado en la... bueno, lantzeko as mal daukazu en jaakita guztatuko hitzailu. Etagero, formakuntzaren inguruan, zer zentzutan planteatzen harizatae, a suposatzen dut, eragies berdinientzako, bar, medu ez berdinetakoak izango direla, Eta suposatze dutere bai, maionetan sumatuko zen ituztela utxune konkretu batzuk. Zor duan, zeren inguruan planteatzen arizarete, interventziu agentez berdinen aurrean planteatzen arizareten formakuntza. Eta planteatu duzu beste formakuntza proposamen batzuk definitzeko lan taldea sortu dela, horre hartzantzarena nagoela. Eta honek ere bereziki, bueno, interese handia sortzen digun formakuntza bada, eta jakineiko nuke azero zer hitzegiteko aukera izan duzuen, honen norabidearen inguruan, edo orain dike definitzekedagoen, eta lantalde horrek orain gozez duen bestelako proposamenik egin. Eta prinsipio ze galdera horiekin, utziko nuke, uste dut, lantalde interesgarria eta lanerako espazio interesgarria dela sortutako, es, ratarako mai interinstituzionalau, behar beharrezkoa dela, ba, baita ere eragietatik, bereietatik ere, askotan planteatzen zen, ez? Kontuetako bat zela, ba, nola elkarra remangutsi zegoen, ez? Agentez berdinen inguruan, eta uste dut, kasu honetan eskutik elduta joatea ezinbestekoa izango dela, aspektuan hitzeko arazo solarri batean aurrean gaudelako, eta zentzu horretan, ba, oblataz, zehar bezalako elkarteek, ertsainekin eta zuekin egin dezaketen elkarlana, ba, oso beharrezkoa izango da. Haur dan prinsipioz, bueno, ba, horrekin utziko du mi esker. Eskerrik asko, eta orain, arrezabala ganderea, zure da itxa. Eskerrik asko batzorde burua, egunon eta ondoet horriak deste benere, lordian derea eta landaidan derea gure batzordera, eta eskerrik asko gaur emandakoa salpenen gatik, benetan larria, gaurkoan, ez? Mai gainean dugune gaia, seksu espotazioa elburu duen gizakien salerozketa, taldetako ordezkari jain batek, eta zuzeu, kemakun, duke, zuzeu, sandari bezala adirazido zuen modua, gizaskubiden aurkako bortzaketa larria da, eta hau ere bai, kure taldeak horrela uste du, emakumen aurkako indarkeria kontzeptuan barneratzen dala. Esan bezala, emakume eta dingabenzalerozketa, gizaskubiden urraketa da, oso larria, eta beraz, onen, beraz, onen desagerreztaren aldelan egiteko beharrezkoa da, ba, gizaskubidetan oinarrituta, eta jenero eta kultura anistazunaren ikuspegiak kontutan hartuta lan egitea. Sorreitzarrez, nik baino lehenagoitzeien duten beste ordezkari ekresan duten moduan, ba, fenomeno agunibertzala da, gizakeak merkantzia utzera gutxesteko modu mengarri netako bat, eta, bueno, emakumek mundu osoan baitatzen duten berdintasun faltaren beste adirazpen bat da. egun, baina, gubertsaiak edatzen duten begatzen dut, denar flekoa, eta eta esparinatzen duten paitsaitk zen dutak egin behar dutak eta denar, baina, eta eta ordezak eta zene zena espratzean aurreraak eta da, egun, eta, eta, bainu espratzean espotean dutu, eta aurrera, eta, dutusian, desconfían de las instituciones. De ahí también la dificultad de poder llegar a esas víctimas. Por ello, entendemos que es fundamental abordar la trata de seres humanos desde el ámbito de la prevención y también desde el ámbito de la atención, con programas de detección, identificación, información, orientación y atención diaria, como puede ser IREKI-LEIOAC, comentada, entre otras medidas, por la propia señora Landaida. Nos gustaría poner en valor también el área de eliminación de la violencia contra las mujeres, para reforzar la estructura y la capacidad de respuesta del Instituto que Macunde creó en 2013, para el apoyo a organizaciones especializadas que proporcionan a las víctimas de trata con fines de explotación sexual una atención integral desde el momento en el que son identificadas como tales. Euskal Insetuzioak aspaldi lanean, ari dira, egoera, la rióni, konponbidea, eman alizateko, beharrezkoa da beste benere el karlana, txe barritan derea kere comentatudu, departamentuen arteko el karlana, erakunden arteko el karlana, eragigen arteko el karlana, eragigen arteko el karlana, eragigiekin batera, lan egitea, en maitza que agerikoak dira, hori bai, en Euskadi en los últimos 15 años la Policía Vasca ha realizado 25 investigaciones, ha liberado a 46 víctimas de explotación sexual y ha detenido investigado a 49 personas por estos delitos, al aire lalean, jarraitzea, beharrezkoa da, erronka horrelako egoera, exaiestea bai da. Landai da, andereak, trataren kontrako maiak martzan jarritako ekintza berriak asaldu dizkigu, asalduriko ekimenak guk oso positibotzate baloratzen ditugu, bide horretan jarrai daitela eskatzen dugu, eta bide horretan gure taldearen babesa izango duzue, dudarik ez izan, sortu daitezken dudak edo galderak jada eginda daude, hau da, txeiten askena izateak daukan kontratariko bat, beraz, gure taldearen partez ez dago besterik ezka, eskerrik asko zuen azalpenen gaitik. Eskerrik asko, zuri ere, eta berriro landai danderea zuri daitzen. Bueno, ba, eskerrik asko guztioi, egindako galderen gatik, aukera ematen duzue, ba, sehatzako, sehatzago, aurretik egindogun agerraldia, bueno, ba, basaltzeko, eta informazio gehiago eman alizateko. Azikonaz, alderdi ez dure dindatako ordezkariek egindu zuen, ba, alderei erantzuna ematen, lehena izan da arana handerea, eta berak galdetzen zuen estrategiari buruz. Mene, la mesa de trata de seres, osea, contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual está constituida, y voy a mencionar a todas las entidades que la integran, porque me parece que es clave, ¿no? Que conozcamos quiénes la integran, porque lo que tratamos ante todo y sobre todo es de ante un problema de tal magnitud de vulneración de derechos humanos, creemos que no existen fórmulas mágicas, sino que lo que podemos hacer es trabajar y lo que tenemos que hacer es un trabajo conjunto entre instituciones, organizaciones del tercer sector y todos los ámbitos que de una u otra manera estén implicados en dar una respuesta adecuada ante esta problemática. Forman parte de esta mesa fiscalía, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la Archancha, la Delegación del Gobierno en el País Vasco, el Departamento de Políticas Sociales, la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Vizcaya y la de Guipúzcoa en el ámbito de menores, ACEM, Ascavide, Caritas, CEAR, Médicos del Mundo, Oblatas, Gisar Teraco, Comisión Antisida Álava, además del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Auquera, Cruz Roja, Save the Children y la Dirección de Coordinación de Seguridad y la Dirección de Justicia. Usted me hacía referencia a cuál va a ser la estrategia o cuál es la estrategia. Bueno, pues la estrategia surgirá de esta mesa, precisamente, y de lo que las personas que la integran plantean cada cual desde su ámbito y en función de esos planteamientos se elaborará nuestra propia estrategia, en todo caso alineada con la estrategia estatal de lucha contra la trata. También hacía referencia a los recursos por parte del Gobierno vasco. Le diré que actualmente en el Macunde, bueno, pues a través de diferentes partidas habilitadas al efecto, contamos con un presupuesto de 110.000 euros. Si tenemos en cuenta el presupuesto del año 2017, se ha producido un aumento de un 50% con respecto al presupuesto del año 2017. Otra pregunta que hacía era, bueno, si estamos coordinadas con otras comunidades autónomas, y le diré que sí, de hecho, bueno, pues recientemente acudimos a la mesa de trata que a nivel estatal convocaron desde el Ministerio y donde estaban convocadas también otras organizaciones del tercer sector. La última vez que nos reunimos fue el 11 de diciembre de 2017 y, bueno, pues ahí acordamos el plan de trabajo que les he comentado en la comparecencia y que también les hemos trasladado dando respuesta a algunas preguntas por escrito que nos han formulado. La frecuencia con la que tenemos previsto reunirnos es al menos dos veces al año. Si no recuerdo mal, de todos modos, hay una propuesta de reglamento de la propia mesa, de funcionamiento de la propia mesa que todavía está sin cerrar y, bueno, pues tenemos que aprobar entre todas las personas que integramos la mesa. Con independencia de que esta mesa se reúna una o dos veces al año, bueno, pues se ha decidido que se pongan en marcha grupos de trabajo precisamente, bueno, pues para poder continuar trabajando y dando cumplimiento a los objetivos que nos hemos marcado con independencia de que la mesa se reúna, bueno, pues con esta periodicidad. Por otro lado, por parte de la señora Romero, del Partido Socialista, se nos preguntaba a ver si había protocolos de coordinación con otras policías. Ya he visto que en la mesa de trata, además de la Archancha, que es nuestra policía integral, en la medida en la que también tienen que coordinarse con otras policías, pues están presentes y también existen, bueno, pues protocolos de coordinación para que esta pueda ser lo mejor posible. Por otro lado, bestalde batetik, etxe barrieta andereak, aipatu ditu, bueno, bah, hemen legebil txarrean egindako agerraldiak, eta, bueno, gaiaren komplez zutasuna, eta aipatu duzu baita ere, bah, giza eskubiden urraketaren aurrean gaudela, eta bat gatoz egindako adierazpenekin. Esan dozu baita ere, maia elkarlaren erako aukera bat modun ikusten dozula, eta guk ere horrela ikusi dugu, kontuan izan da gaiaren larritasuna, ikusten genuen hori izala, bueno, bah, egin behar genuena, erabatera edo bestera lanean honetan, edo gai honi, aurre egiteko lanean gaudenok, bah, biltzea, eta danon artean, pentsatu zer egin dezakegun, arazo larri honi, erantzun egokibat emateko. Nolakotasuna, edo, aipatu duzu, eta erantzun diotarana handereari, alatagustiz, hori, lantalderako, edo lanerako lantaldeak sortuko dira. Gure, elburua, da baita ere, ba, egun dausen, gaur egun indarrean dausen protokoloak egokitzea. Protokolo batzuk martxane daude, baina gure asmoa da, maiaren bitartez, ba, protokoloiek egokitzea, eta uste dugu, danok, presente gauden, einean, bueno, bah, hori posible izango dala. Formakuntza ere, aipatu duzu, formakuntzan, esan dodan bezala, hainbat hildo planteatu dira, eta horietako bat izan da, ba, ertsaintzak zuzenean planteatu dauena. Formakuntza berezi bat egiten ari dira, askabideren laguntzarekin, oso garrantzitsua, bueno, da, ikuspuntu egoki bat jasotzea formakuntza hori planteatzerakoan, eta, bueno, gure asmoa da, ba, bide horretatik jarraitzea. Eta, formakuntzarako kompromiso bat, bueno, hartuta dago, eta hainbat ikastaro egindituzte, askabideren eskutik, eta, bueno, euren kompromisoa horrela jarraitzea, eta horretan sakontzea da. Berazguri ere, aukera esin obea iruditu jaku, lantalde hausortzea, ba, danona artean adosteko, ba, euren txako egukienak direzen, ba, ba, elburua sakontzeko edo planteatzeko. Eta, uste dut, galdera guztiei erantzuna eman dietela, estakite zerbait aidean geratu zaidan. Eskerri Casco, vigarren zantzuna ekingo diogo, bea erbara, aran anderea. Bai, eskerri Casco. En el protocolo de Palermo, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niños y niñas, se establecen una serie de medidas dirigidas a la protección de las víctimas de trata, mediante servicios dirigidos a su recuperación, así como la reparación. Entre ellos habla de asistencia médica, psicológica y material. De la médica, me gustaría ver qué protocolo puede haber de asistencia, porque entiendo que la parte, sobre todo de ginecológica y demás, pues es donde necesitan bastante ayuda, además de la psicológica y la material, en la parte de esa material, en que le ayudan ustedes. Y también habla de oportunidades de empleo, educación y capacitación. Entonces, quería saber, en base a estas, en temas de empleo y educación y capacitación, qué se está realizando al respecto. Hablaba de la señora Carmen Meneses, que la conozco bastante, porque la he leído mucho, y ella hablaba que los investigadores destacan que la sociedad no está concienciada, y que el hecho de que las víctimas del comercio sexual sean extranjeras es clave en este punto. Y decía, cito textualmente, las víctimas de trata no son nuestras hijas, no son nuestras tías o nuestras vecinas. Y eso hace que la sensibilidad sea menor. Ella hace hincapié en la importancia de sensibilizar a la sociedad. Con respecto a esto, tienen planteada algún tipo de campaña específica, no solo para concienciar a las personas expertas y que durante todo ese proceso tienen que atender a estas mujeres, sino también de cara a la sociedad, a ese aprendizaje como sociedad, esa sensibilización como sociedad, tenemos que hacer. Y también qué trabajo de sensibilización, prevención, formación, están realizando o tienen previsto realizar con respecto a los que consumen. Sobre la estrategia, creo que le he entendido que ha dicho que elaborará una estrategia en la mesa, respetando los tiempos, claro está. Me gustaría que nos dijera sobre qué plazos se están barajando, desarrollar y presentar esta estrategia. Es cierto que nosotros del Gobierno lo que sobre todo deseamos y esperamos es que tenga liderazgo y visión de estrategia, objetivos, indicadores de evaluación, recursos y no solo coordinación, que es lo que me ha parecido que se ha basado sobre todo su intervención. Aún así todo, agradezco las respuestas, el trabajo y reconozco que se está haciendo un trabajo al respecto, que creo que todavía hay muchísimo más por hacer y tendemos la mano para trabajar junto con EMACUNDE para poder abordar este problema que es muy importante, repito, y que también es uno de los motivos por los que mañana muchas mujeres vamos a salir a la calle. Escaricasco. Escaricasco, Barrio, es Romero Andería. Gracias, señora presidenta. Ahora, efectivamente, continuando lo que decía el anterior portavoz, esos trabajos son los que efectivamente pueden realizarse con las competencias de las que disfrutamos en nuestro país y que deben de seguir desarrollándose, tanto en la sensibilización como en la asistencia. Hablaban de la sanitaria y cualquier otra que pueda prestarse en un primer momento o en el momento que se determine por las autoridades competentes. Y en el sentido de la protección, yo perdóname que insista, pero voy al tema judicial y cuando se lucha contra la mafia y la organización criminal, tú necesitas a los testigos. Yo he leído la información de la archaña y efectivamente habla de que están otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la coordinación con las autoridades judiciales. Pero yo, además, por comentarios de las propias oblatas en algún momento, aquí se habla de la archancha o no de la archancha. Y no sé si hay algún momento de la archancha y otras fuerzas y otras instituciones para sacar a la víctima en un primer momento para protegerla. Insisto, es verdad que hay que llamar como por el protocolo cualquiera de los cuerpos que haga la detención y la identificación a la dirección de atención de víctimas de violencia de género del Gobierno vasco. Cualquiera de ellas debe cumplir eso. Pero también es cierto que en un escenario de una organización criminal que abarca a todo el mundo pues nosotros, lugares en que puedan estar más protegidas en ese primer momento tenemos que ampliarlo, digo, dadas las características del delito, no por nada más. Y ese es el motivo de mi preocupación que a lo mejor está demasiado centrado insisto y yo lo digo en la protección del testigo para poder luchar de alguna manera un poco más eficaz contra las mafias que yo creo que está en la voluntad de todas las que estamos aquí presentes y por supuesto en el Macundo y en el Gobierno vasco, ¿no? Pero lo decía por eso, más que nada porque es verdad que nos dan datos de, los ha dicho mi compañera la señora Rizabalaga de investigaciones 25 liberadas 46 detenidas 49 ojo pues y a los datos que hemos dado a nivel internacional de 20.000 personas dos tercios mujeres mujeres y niños y luego los 35.000 millones de euros de dólares que mueve esto pues me queda la preocupación de los que no han sido investigados las que no han sido identificadas y los que no han sido detenidos que son mayoritariamente hombres efectivamente la información Eskarrik asko Tsebarretan de la Bayez Bakarrique eskerra kemateko eta bueno interesgarria izateaz gainik usteutere legebiltzar bezala maionek izango duen dinamikaren jarraipena egitea garantzitsua izango dela Eta, bueno, bastentzu horretan el carlan erako, eta, bueno, aportazio que egiten jarraitzeko, ma gure prestutazo, no soa dirasteo, esterigabe. Arrizabal laganderea es, eta landaidanderea, zure da itzabarrirore. Dando respuesta a las cuestiones planteadas por la señora Arana, hacía referencia a la atención integral que se ofrece a través del programa propuesto. Es una atención, como hacía referencia en mi comparecencia, que aborda diferentes aspectos, pero siempre teniendo en cuenta el nivel de seguridad que desde los cuerpos policiales han establecido como el adecuado para la víctima en concreto. Entonces, en función de cual sea el nivel de seguridad que hay que llevar adelante por el caso en concreto, pues se puede trabajar de una u otra manera. En cualquier caso, son todos los aspectos que mencionaba en mi intervención inicial los que se trabajan a través de esta atención integral. También se hacía referencia o hacía referencia a la profesora Carmen Meneses. Queremos que sea ella quien dirija este estudio inicial de diagnóstico de cual es la situación en el País Vasco y, como decía también al inicio, hay un apartado que va a hacer especial incidencia en los hombres, en este caso consumidores de este tipo. Entonces, eso, los resultados de este estudio nos van a permitir también tener datos concretos en relación a la manera en la que vamos a poder orientar las diferentes acciones de sensibilización dirigidas en general a la población en general o a los hombres en particular. Pero yo esperaría tener los resultados de ese diagnóstico que va a dirigir la profesora Carmen Meneses y a partir de este diagnóstico podremos diseñar diferentes actuaciones. Hablaba de la estrategia, a ver qué plazos tenemos previstos. Existe la estrategia estatal contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, cuyo periodo de vigencia termina precisamente este año 2018. Entonces, bueno, nosotras, como he señalado al inicio, en el marco de esta mesa vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo propuestas. De esas propuestas, esas propuestas irán alimentando nuestra propia estrategia, pero nos parece interesante también teniendo en cuenta todo lo que ustedes mencionaban, que estamos ante un problema que es estructural, que es global, bueno, pues también la idoneidad y la conveniencia y necesidad de estar alineadas también con el plan que se plantea a nivel estatal. Por tanto, no me atrevo a fijar plazos, pero sí el objetivo de que el plan que presentemos sea el resultado de las propuestas y el trabajo de todas las personas que integramos la mesa y que sea un plan que también esté alineado con el plan que se plantea a nivel estatal en la medida en la que estamos planteando o abordando un problema que trasciende no solo nuestras fronteras, sino, bueno, las fronteras a nivel estatal e internacionales. Quería terminar, bueno, pues haciendo como se ha hecho un agradecimiento expreso a todas las entidades del tercer sector que están participando en la mesa y que con sus aportaciones están contribuyendo a que podamos tener mucho más claro cuál es el camino que tenemos que seguir para dar una respuesta a lo más adecuada a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Y en este caso, pues también hacer, como digo, un agradecimiento a todas ellas, a todas las entidades del tercer sector, pero en especial, bueno, pues a Ascavide, que es una entidad pionera en la comunidad autónoma con la que llevamos trabajando muchísimos años y vamos a seguir trabajando. Y también quería hacer una mención especial a Oblatas, que es también un referente a nivel de comunidad autónoma y a nivel estatal e internacional en la atención a mujeres víctimas de trata de seres humanos. Todas las entidades del tercer sector que están participando en la mesa, sin duda, nos están ayudando a encontrar o a dar, bueno, pues con claves que nos permitan, bueno, pues ofrecer una mejor solución ante una problemática y ante esta vulneración de derechos humanos. Es que ricasco.